Gracias al trabajo que se hizo en un inicio y a lo que luego hemos ido desarrollando, pues hemos conseguido que en los últimos años lleguemos a más de 70 países de los cinco continentes desde nuestras instalaciones. Sin saber inglés, pues me he recorrido todo el mundo. Claro, pues era complicado porque allí cogías un intérprete, pero cuando llegabas aquí con los contactos era muy difícil. Ellos iban a ferias, iban a eventos, pero luego no había un seguimiento. Había mucho interés por parte de clientes del exterior, pero al venir otra vez a fábrica ya se ponían con temas de producción, del día a día y ese seguimiento se perdía. Esos clientes siempre se van a ir al que le den un seguimiento y hay muchos competidores. Nuestro objetivo siempre es ambicioso, siempre es ir a más, pero tenemos que ser también conscientes de que vendemos productos que a diferencia de otros tienen unas limitaciones en cuanto a religión, en cuanto a cultura, en cuanto a poder adquisitivo. Entonces no podemos llegar a todos los países donde queremos, pero sí que nos gustaría por lo menos llegar a 80, ya que por suerte en España estamos en el top 10 de las empresas que más exportan a más países. Hay de estos países que tienen homologaciones especiales, licencias especiales, parte ya dentro del país una cadena, una gran superficie, exige su propia homologación. Yo empecé hace 14 años, los mercados objetivos, incluso los de ahora, son Portugal, Francia, Alemania. Pero nosotros en ese momento no éramos o bien competitivos o a nivel de producción, precios y demás, y nosotros preferimos irnos a países donde la gente no le prestaba atención. Fuimos a países como Hong Kong, como Australia, pues como Chile. Hicimos, digamos, una exportación del exterior al interior. Cuando volvimos a Europa ya éramos más potentes, teníamos más producción, teníamos mejores precios. Nos permitió ya entrar en estos países. Pero hay ciertos países donde no conocen nada sobre el chorizo y para este tipo de cosas hay asociaciones como la Asociación del Consorcio de Chorizo, que gracias a todo este tipo de herramientas podemos llegar a que la gente pruebe, se eduque, le guste y, por supuesto, repita. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.